Bueno, estamos de vuelta aquí en Contigo en Directo en esta tarde de día martes y cuando son las 5 de la tarde con 8 minutos vamos a tocar un tema que genera mucho interés. El quinto retiro de fondos previsionales, que su futuro hasta ahora es incierto en el Congreso. No se sabe todavía si están los votos o no para que sea aprobado, pero durante esta jornada ha habido declaraciones desde Argentina del presidente Gabriel Boric durante su primera gira, ¿no es cierto?, que lo tiene en ese país, donde ha reafirmado que no va a apoyar este proyecto de quinto retiro de fondos previsionales. Escuchemos lo que dijo. No hay ningún desmarque. A mí me parece bien que todo proyecto se reflexione y se medite. Todos los partidos que integran al gobierno van a tener la conciencia de que un nuevo retiro sería tremendamente dañino para nuestra economía y a la larga tremendamente dañino para las personas que hoy día lo solicitan. Nosotros sabemos que hay gente que la está pasando mal. No somos ajenos a eso y por eso nuestro plan de recuperación inclusiva apunta justamente a los sectores que se han visto más damnificados por todas las crisis que hemos vivido. No se puede pretender solucionar a punta de retiros de fondos de pensiones las desigualdades estructurales de la sociedad chilena. Eso es pan para hoy, hambre para mañana. El promedio de los retiros anteriores es de 1,5 millones. Por lo tanto, el que lo baje en un millón no soluciona, tampoco soluciona el problema. Ya, varias cosas se desprenden de esta pregunta que le hicieron los periodistas que acompañan en la comitiva al presidente Gabriel Boric, César Juan Salida. Entre ellas, por ejemplo, despeja que no lo va a apoyar. Además, dice y descarta de plano este otro proyecto que surgió en las últimas horas y que propiciaba que se retirara un millón por cada chileno. ¿No es cierto? Porque dice en promedio lo que retira la gente es un millón y medio aproximadamente y por lo tanto no serviría en ese sentido. Y lo otro que deja sumamente enfático en claro el presidente Boric es que dice que no se pueden corregir las desigualdades estructurales en materia social con los retiros de fondos de pensiones. La duda es qué piensa la gente, ¿no es cierto? El gobierno sabe que este es un tema impopular. Claro, y de todas formas, Karina, para recalcar sobre esos puntos del ambiente político, particularmente el gobierno actual, también lo han dicho otros ministros, lo dijo también la vocera. Gobierno, ¿no? En tres semanas no se puede cambiar, hablando de otros temas, pero también referente a este tema, ¿no? Se puede cambiar toda una estructura, es muy complejo. Hace ruido de todas formas, pero la comisión de la Cámara Baja, la comisión de Constitución, ya empezó a conversar hoy día a las tres de tarde la posibilidad de este quinto retiro con diez propuestas más que están tratando de fusionarlas para crear una propuesta posible de hacer este quinto retiro. Vamos a preguntar a las personas que estén acá en la calle, estamos en Santiago Centro, para ver si efectivamente están de acuerdo o no con esta posibilidad de hacer un quinto retiro, con la posibilidad de quizás también que venga un IFE laboral o algo por el estilo. Vamos a ver si podemos conversar con alguien. Si nos quieren, vamos a quitarle un segundito acá. Hola, ¿cómo están? Le quito un segundito. ¿Qué opina usted de la posibilidad de un quinto retiro? Un quinto retiro. Que vaya. ¿Le gustaría a usted, sí? Sí, pues, claro que sí. ¿Y preferiría eso o hacer un bono desde el Estado? ¿Qué preferiría, el quinto retiro o el bono? El quinto retiro. ¿Sí? Sí. ¿Le queda todavía algo en sus fondos de pensiones? Sí, claro que me queda. ¿Ya retiraría solo eso o todo el dinero que le queda? ¿Qué cree usted que es mejor? Mire, así como están las cosas, yo creo que lo retiraría todo. ¿Y la propuesta del millón? Invertiría, lo que quiera contar. ¿Invertiría? Claro, obviamente que sí. ¿Hay una propuesta de quizás retirar un millón de pesos nomás? ¿Le serviría igual o no? Está sacando las cuentas, a ver si me alcanza más. Exacto, me iría al quinto retiro. Ya, referiría a... Ya, o sea, no alcanza con el millón. Sí, sí. Muchas gracias, que esté muy bien, cuídese. Mira, acá tenemos otra persona, Karina, me estoy moviendo. Se está poniendo mascarilla, muy bien, ¿su nombre? Hola, ¿cómo está? Mucho gusto. David Durán. Don David, cuénteme, si usted sabe que hay una posibilidad de un quinto retiro. Está ahí conversándose, pero todavía no es seguro. Sí, por supuesto, es plata nuestra, hay que entregarla nomás ya... Pero el gobierno dijo que no sea. Yo no soy partidario de este gobierno porque más encima se dan vueltas, fueron los primeros propulsores y ahora que están ahí en la cabeza dicen que no, o sea, no se entiende. O sea, ¿cuál es la lógica de ello? Hay una propuesta de retirar solo un millón de pesos, no completo ni el 10%. ¿Usted retiraría un millón de los fondos de que le quieren ahí? Toda la plata, toda la plata. ¿Ah, completo? El 100%. Es plata nuestra, ya nos robaron alto, nos castigaron, nos han hecho hartas cosas. Devuelven lo que no es de ustedes, de nosotros. Cada uno es justo. Yo sé que es un millón y que si puede o no puede, debería ser... Cada uno elige lo que uno desea. ¿Y si usted retiraría todo? Si me puede contar, ¿invertiría, lo guardaría? ¿Qué haría con ese dinero? Invertiría, invertiría, por supuesto. Invertiría, perfecto. Muy bien, muchas gracias, que estén muy bien. Oye, vamos a preguntarle acá a una... Le quito un segundo, mientras está disfrutando de su bebida acá esta tarde, ¿qué le parece la opción de un quinto retiro? Para todo el mundo yo creo que le vendría bien. ¿Sí? Sí, considero que es necesario, sí o sí, que no se pongan en contra. El gobierno dijo que no, ¿ah? Que ya no están de acuerdo. Por eso. Creo que hay personas, antes de, decían que iban a apoyar el retiro. Hoy están diciendo otra cosa. Que se acuerden del que tiene deuda, que tiene que pagar los estudios de su hijo y mil cosas. ¿A usted le queda todavía algo en sus fondos de...? No. Nada, ya. Nada, nada, nada. Pero aún así está de acuerdo con que las personas retiren. Por supuesto, la gente necesita su dinero. Tiene que vivir. Está muy cara la vida. Está todo caro, ¿no? Demasiado. Hoy en día creo que es necesario, personalmente, que se cumpla lo que un día uno fue a votar. La promesa está, pero el cumplimiento no llega aún. Perfecto. Muchas gracias, que esté muy bien. Molestía en la calle, Cari, es la verdad, ¿no? La opinión es, si bien es dispar, pero también se genera tensión cuando uno pregunta sobre el tema del quinto retiro, de algún bono. Es complicado. Lo que me llama la atención es que en la mañana, por ejemplo, nosotros también hemos preguntado por el quinto retiro y la mayoría de la gente está a favor del quinto retiro. Los que no, evidentemente, son personas que están pensando más a futuro en lo que tiene que ver con su jubilación, porque también piensan en qué va a pasar después, ¿no es cierto? Hay algunas personas que son un poquito más previsores y dicen, ¿qué va a pasar más adelante? ¿Con qué voy a jubilar si no tengo fondos? Pero hay otro segmento de la población que dice, la verdad es que si mi jubilación, así como está el sistema, va a ser tan baja y voy a tener que seguir trabajando igual después de que tenga 60 años, 65 años, entonces, ¿qué más da? Que me den mi dinero. Es parte de los argumentos que uno ha escuchado en el último tiempo. Claro, y muchas personas, como nos decía recién, que también quieren retirar el 100%, lo que quede disponible para invertir o, por último, como dicen, para darle batalla a la vida. Nos decía la última persona que entrevistamos que está todo muy caro. Una señora también previamente nos decía que cada uno tiene que pagar sus cosas, entiende la economía de cada casa que es distinta. Bueno, aquí tenemos declaraciones también durante esta jornada. Parece que el tema ya está muy candente. Hay especulaciones respecto de cómo van a votar los parlamentarios y tanto así que hoy día habló no solamente el presidente Gabriel Boric desde Argentina, sino también el ministro de Hacienda, Mario Marcel, quien no se había referido a este tema últimamente. Así que escuchemos lo que dijo. Un nuevo retiro de fondos de pensiones es una bomba en medio de todo ese proceso. O sea, es algo que nos desvía significativamente respecto de ir generando una base estable para las reformas que se quieren hacer. Ya, y esto, César, ¿qué estabas haciendo? Te pillé. Oye. Estaba preguntando que tengo personas aquí para ver si podemos preguntarlo o no. No todos quieren hablar. Oye, solamente anticipar que por qué era tan vehemente el ministro Marcel en su intervención. Porque se supone que entre jueves y viernes el gobierno debiera comunicar un paquete de medidas económicas precisamente para ver cómo van a afrontar, ¿no es cierto?, el escenario actual. Y cómo el Estado pretende ayudar segmentadamente a las familias. Entonces, además, todo esto se produce en simultáneo. Claro, y adherido a eso es la diputada que también cuenta y lo comenta a través de redes sociales y también de los medios nacionales que ha recibido críticas porque dicen en un principio, todos dicen que yo no estoy apoyando esta moción. Y hoy día ella aclara que justamente entra esta comisión de constitución en la Cámara Baja por incidencia de ella también, ¿no? Y que es parte de otros parlamentarios que están abogando por qué se realiza este quinto retiro, pero con algunas salvedades en el proceso. Bueno, vamos a seguir muy de cerca el debate, seguir también muy de cerca qué otras alternativas van a surgir. Y también es interesante cómo van a fusionar en el Congreso todo lo que se ha presentado, porque es como una avalancha, ¿no es cierto?, de iniciativas que tienen que ver con los retiros de fondos previsionales. Regresamos contigo, César, en algunos minutos. Hacemos una breve pausa. Regresamos de inmediato aquí contigo en directo.